Una de las líneas más icónicas en la historia de la NBA es, nunca subestimes el corazón de un campeón. Y esos equipos de los Rockets de los años 90 encarnaron esta filosofía, superando numerosos déficits y ganando títulos consecutivos como el setstock sembrado, desafiando todas las probabilidades. En tiempos actuales, los Nuggets de 2024 también representan tener el corazón de un campeón. En la segunda ronda contra Minnesota, después de ir perdiendo 0-2, toda la prensa deportiva y la mayoría de los aficionados los descartaron. Dijeron que todo estaba terminado y comenzaron a enterrarles antes de tiempo. ¿Crees que los Timberwolves van a barrer a los Nuggets? Sí, creo que los Timberwolves de Minnesota van a barrer a los campeones defensores de la NBA. Esta serie es una victoria asegurada para Minnesota. Son mejores que los Nuggets. El MVP está siendo superado, no tienen ventaja en ningún lugar. El MVP de la liga por tres veces consecutiva ni siquiera es el mejor jugador de esta serie. Los superaron, los dominaron y espero lo mismo para el tercer juego. Y mira, entiendo que estar abajo 0-2 y perder los primeros dos juegos en casa es un gran agujero y un déficit significativo. Pero la disposición de los medios de comunicación para saltar y descartar a Denver fue bastante peculiar, especialmente considerando que son los campeones de la NBA. Y mirando a ese equipo, si alguien debería saber eso, es Charles Barkley, ya que sus equipos de los Suns en los años 90 se pusieron 2-0 contra los Rockets, ganando los dos primeros juegos en Houston y aún así perdieron la serie. Y el año siguiente, arriba 3-1 y nuevamente perdieron la serie. Pero mirando más allá de Charles, el que se lleva la mayor tajada es Shaquille O'Neal. Después del segundo juego, cuando Jokic recibió su MVP, Shaq simplemente se salió de control y le dijo a Jokic en su cara que Shai Gilgus Alexander era el verdadero MVP. Pero quiero que lo escuches de mí primero. Pensé que SGA debería haber sido el MVP. No es una falta de respeto hacia ti. No estoy contento con este basado en los criterios de todos. Mis criterios de estadística, sus criterios de ser el primer sembrado. Sentí que Shai Alexander lo merecía. Ese clip podría pasar a ser uno de los mayores errores de juicio en la historia de la NBA y una de las tomas más infames de un exjugador de la NBA. Y para Shaq, específicamente cuando se trata de grandes centros históricos y centros superestrellas emergentes, este tipo ha odiado a la próxima generación desde principios de la década de 2010, ya sea Dwight Howard, Andrew Bynum o cualquier otro jugador de la época que fuera comparado con Shaquille O'Neal. Y en cuanto a Joker, por supuesto, tener tres MVPs en comparación con los cuatro de Shaq podría molestarle, ya que Shaq notoriamente dice que fue robado de numerosos MVPs. Siendo el hitter de grandes centros que es Shaq, probablemente pensó que era seguro criticar a Jokic cuando estaba bajo 0-2. Desafortunadamente para Shaq, sus comentarios fueron el punto de inflexión de la serie, ya que en el tercer juego Jokic tuvo 24 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, 3 bloqueos y 3 robos en una victoria por 27 puntos. En el cuarto juego, un juego que tenían que ganar, fue incluso mejor, 35 puntos, 7 asistencias y 8 rebotes, con casi un 60% de tiros acertados. Y luego en el quinto juego, de vuelta en Denver, si ganan este juego, probablemente ganen la serie. ¿Qué hizo Joker? 40 puntos, 3 asistencias, 7 rebotes con un 68% de tiros acertados y 0 pérdidas de balón. Si quieres hablar de juegos impecables, uno de los juegos ofensivos más limpios que he visto de una superestrella, este podría serlo. Mirando a través de la historia de la NBA, solo Chris Paul en 2018 tuvo un juego de 40 y 10 con 0 pérdidas de balón. En resumen, una de las mejores actuaciones en un gran juego que he visto. Y si ganan el sexto juego, ganan el séptimo juego, esta actuación del quinto juego irá al salón de las mejores actuaciones de Nikola Jokic de todos los tiempos. Y cuando hablamos de la mentalidad de Jokic, su actitud realmente no hay mucho que decir. Es similar a Tim Duncan, con una expresión seria, reservada. No se escuchan muchas declaraciones ni citas del Joker. Pero una cosa que es universal para realmente cualquier gran jugador de todos los tiempos, una superestrella, es un impulso competitivo que puede ser incrementado por la crítica o el desprecio de los medios. Y no puedo evitar pensar que los comentarios de Shaq antes del tercer juego dieron un gran impulso a las actuaciones de Jokic. Mirando el primer y segundo juego, 24 puntos, 12 rebotes, casi 9 asistencias, con un 42% de tiros acertados, los números todavía eran buenos. Pero para los estándares de Jokic, esas 5.5 pérdidas de balón no iban a ser suficientes. Pero mirando los juegos 3 al 5, después de los comentarios de Shaq, estuvo casi impecable. 33 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias, con un 60% de tiros acertados y solo 2 pérdidas de balón. Los primeros dos juegos de la serie, Jokic estuvo realmente terrible para sus estándares. Hacer un giro completo de 180 grados ganando 3 juegos consecutivos es simplemente impresionante. El mejor baloncesto que he visto. Y para todos los críticos de Jokic que dicen que no juega la defensa y es negativo en este extremo, Jokic en los juegos 3 al 5 tuvo 2.7 robos y 1.7 bloqueos por juego. Si estás hablando de un centro moderno de la NBA, Joker lo hace todo en la cancha de baloncesto. Una nota rápida que quiero mencionar. Mirando a ese equipo de TNT, Shaq y Shaq, los tipos que descartaron a Denver, descartaron a Joker después de los juegos 1, 2, 3 y 4. Estuvieron en el quinto durante la llamada del pospartido y el prepartido. Irónicamente, en el quinto juego, el juego más importante de la serie que ganó Joker y jugó de manera fantástica, estos tipos no estaban presentes y convenientemente estuvieron ausentes de la llamada. ¿Coincidencia? Probablemente sí, pero no se ve muy bien que se diga. Una última cosa que quiero tocar en cuanto a Shaquille O'Neal, por supuesto, es un gran jugador de todos los tiempos y está en mi lista personal de los 10 mejores. Pero si quieres hablar del jugador de baloncesto ofensivo perfecto, Shaq en muchas áreas era un 10 de 10, pero su talón de Aquiles era la línea de tiros libres. Para el Joker, los tiros libres en el último cuarto, los tiros de 3 puntos, simplemente el tiro en general, no es un problema. Mirando el 2024, su puntuación en el cuarto cuarto es de 7 puntos por juego y desde la línea de tiros libres un 90%. En la carrera por el campeonato de 2023, 7 puntos por juego y 85% desde la línea. Incluso en 2022, solo una serie de primera ronda fue perfecto desde la línea de tiros libres. Mirando a Shaquille O'Neal en su apogeo durante el 3-pit, sus tiros libres en el cuarto cuarto fueron absolutamente abismales. En 2000, por debajo del 50%, en 2001, por debajo del 50%, e incluso 2002, 62%, lo cual está muy por debajo del promedio para un jugador de la NBA. Shaq, a diferencia de Joker, tenía grandes deficiencias ofensivas en su juego. Fuera de la pintura, no era un gran jugador ofensivo y en la línea de tiros libres absolutamente abismal. Así que creo que ver a alguien como Jokic, que puede tirar de 3, de media distancia, es un gran pasador y tirador de tiros libres. Probablemente le moleste a Shaq y le haga pensar, si hubiera trabajado más duro podría haber sido esto, podría haber sido aquello, podría haber sido un jugador mucho mejor. Mirando a los jugadores de todos los tiempos que no alcanzaron su máximo potencial, Shaq desperdició mucho de su potencial en comparación con alguien como Joker, que llegó a la liga sin expectativas y la superó en cada turno. En muchos sentidos, Jokic es el anti-Shaq. Además de su impresionante rendimiento en playoffs, Jokic ha mostrado una consistencia y una ética de trabajo que rara vez se ven en la NBA moderna. Su capacidad para elevar el rendimiento de sus compañeros de equipo y su habilidad para leer el juego hacen que su impacto vaya más allá de las estadísticas individuales. Es un jugador que encarna la esencia del baloncesto en equipo, y cuyo estilo de juego mejora significativamente a todos a su alrededor. Nikola Jokic ha demostrado una y otra vez que es uno de los jugadores más completos y dominantes de la NBA, y su trayectoria continuará silenciando a sus críticos y dejando una marca indeleble en la historia del baloncesto. Mientras los Nuggets sigan avanzando y luchando por campeonatos, Jokic seguirá demostrando que es una fuerza imparable en la liga y que merece todo el respeto y admiración que se le pueda otorgar. Si Denver gana esta serie, esto será uno de los mayores fracasos para Shaq, para Charles Barkley y para los medios de la NBA en general. Espero que Denver lo logre y una vez más se le demuestre en la cara a estos medios.